La tengo, María. María, tenemos poco tiempo, pero vamos a ir cortito para poder hablar de varias cosas que quiero conversar con vos. Perdóname, prometí un horario y no pude cumplir. Te pido yo disculpas. Ah, te preocupes, es tu casa. Esta vos podés hacer lo que quieras. Entrás y salís cuando quieras porque es tu casa. Gracias. Pero te quiero preguntar, ¿cómo viste las fotos simbólicamente de hoy, Alberto? Muy fuerte en este momento, ¿no? Mirá, yo no vi las fotos todavía. Por suerte podemos ver en diferido las cosas, pero sé que estuvieron todos los gobernadores, lo cual le dio un marco diferente a las distintas conferencias de prensa que hubo en este sentido, y eso hace que la foto sea una foto fuerte. Pero no solamente esta conferencia de prensa, sino cómo se viene trabajando también junto con las centrales sindicales para ver de conformar y empezar a trabajar sobre el consenso social. Nosotros lo que tenemos que empezar a ver es en qué no descuidar los sanitarios, obviamente no descuidar la cuestión sanitaria, que todavía está acechando todo el mundo y estamos ahí sin poder encontrar la solución a este tema, pero también empezar a pensar cómo salimos de la situación económica en la que nos está sumergiendo, no solamente a nosotros, sino a nivel mundial, y tenemos que pensar un mundo diferente a partir de esto, ¿no? ¿De foto a foto? ¿De la de hoy te llevo la 9 de julio? ¿Cómo la viste? La 9 de julio no viste toda la foto, ese es el tema. Porque hubo movilizaciones que no mostró ningún medio, que me parece que hubiese sido muy importante que se mostraran, de trabajadores, trabajadoras, de las centrales en Santa Fe, y también marchando para que se sostenga la necesidad de intervenir, y cuando digo intervenir es a partir de las dificultades que todavía tenemos en el tema de Vicentín, y denunciando qué significa, qué representa esa empresa en nuestro país. Eso no se vio, ¿ves? Entonces, las fotos, lamentablemente todavía tenemos la comunicación, no está logrando ser la comunicación democrática que nosotros habíamos apostado cuando trabajamos por una nueva ley de medios, y ahí tenemos que seguir viendo de qué manera poder avanzar. Yo lamento que la foto haya sido una foto recortada, fueron 30, 40 cuadras de caravana de trabajadores y trabajadoras de organizaciones sociales, sindicales, políticas, denunciando todo lo que hizo Vicentín, que no es solamente hacia los trabajadores, sino el desfalco que generó a partir de los créditos, la fuga de capitales, bueno, todo esto que de eso ya estuvimos hablando, pero me parece que igual, la foto fue una foto incompleta y eso es lo que más nos daña. Vimos solamente las expresiones de odio que se reflejaban en la 9 de julio especialmente, pero no pudimos ver esto otro que fue muy importante. Me corro una mirada, un segundo, hablando de un nuevo tema. En la foto, ¿por qué se me hizo cortar caras e imágenes? Por ejemplo, la de nuestro mundo amigo Hugo Yasky, que yo sigo insistiendo que debe estar en todas esas fotos, y a veces no está porque él es demasiado bueno, y otras porque hay olvidos demasiado llamativos. Sí, viste, todavía hay que cambiar algo, pareciera ser que el único que representa al movimiento obrero para algunos es la CGT, y no es así, la CTA tiene presencia en el movimiento obrero, pero no solamente tiene presencia, sino que ha dado luz dentro del movimiento obrero a un montón de cuestiones que no se querían debatir, y además nos hemos lanzado con mucha claridad con el gobierno de Mauricio Macri, de Vidal, y creo que hemos sido la referencia para poder dar batalla electoral también. Así que bueno, como vos decís, Hugo es demasiado bueno, no sé si es demasiado bueno, pero sí entiende el momento en el que estamos, tenemos que seguir fortaleciendo el frente de todos, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra herramienta electoral, pero tenemos que también fortalecer el instrumento político, y eso se genera con la participación también de la CTA. No puede quedar al margen, no estamos al margen, mejor dicho, estamos participando. Así que bueno, podrá faltar en alguna foto, pero estamos en el mundo de la política y estamos sobre todo dentro del movimiento obrero. Somos una representación de los trabajadores y trabajadoras decididos a dar peleas, y en estos momentos tenemos que ver cuáles son las propuestas. La CTA está generando distintas reuniones. Hubo hace poco un plenario de la juventud de la CTA que han sacado un documento muy interesante, y sobre eso también vamos a seguir profundizando, profundizando porque tenemos que, como siempre el movimiento obrero tiene palabra para decir, bueno, qué es lo que se necesita en esta etapa, en una etapa de crisis que sabemos que se viene, pero si no le ponemos palabra desde el movimiento obrero y desde quienes representamos al movimiento obrero en otros lugares, que son los lugares legislativos, los que tienen mayor poder de fuego, que son los grandes empresarios, van a terminar ganando. Así que es muy importante que trabajemos, y no va a ser una propuesta solamente de la CTA, sino que será circular para que veamos de qué manera poder avanzar. Parte de eso son cuestiones que se están debatiendo ya en nuestro país y a nivel mundial, que es el ingreso universal, y tenemos que darle a eso forma y ver de qué manera se garantiza. ¿Tenés una opinión sobre Mercado Libre y Camioneros? ¿Sobre qué? No te escuché bien, perdóname. Mercado Libre y Camioneros. ¿Tenés Mercado Libre y Camioneros? Ah, bueno. Vos me pedís opinión sobre todo, 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 ¿no? Bueno, la verdad, son todas cosas que hay que ver, ¿no? Nosotros tenemos que analizar cuáles son los sectores, los grandes sectores económicos que se enriquecieron en este momento. Mercado Libre le tenemos que poner toda la mirada, porque creo que todo el mundo estuvo comprando a través de Mercado Libre, pero no es solamente eso, todas las plataformas que lograron las conexiones en estos momentos no son mágicas, nosotros no vemos quién las maneja, de dónde sale, prendemos la computadora y no nos damos bien cuenta que detrás de eso hay empresas, hay empresarios, hay quienes están sumando un montón de recursos que antes no tenían, porque esto estalló, explotó, creció, invadió, y lo mismo el tema de Mercado Libre. Me parece que ahí tenemos que poner una mirada, en eso los bancarios son bastante, se han expedido bastante y tenemos que ver, porque son cuestiones que ahora llegan y se instalan, se quedan, entonces tenemos que regular también ahí. Hay trasfondos políticos y ideológicos en la mirada, ¿eh? Obviamente. ¿Esa flota va a algún lugar para defender alguna ideología y algún tipo de modelo de país también, eh? Sí, sí. Pero además hay que ver de dónde viene cada uno, ¿no? De dónde salen esos capitales que generaron estos emprendimientos que tenemos a través de esto, que parece virtual, pero no es virtual, hay un lugar donde esto funciona. Hay ingresos, hay, ¿sí? Y eso, bueno, tiene que también generarle recursos al Estado. ¿De dónde salen? No te lo puedo decir. Y que debería tener el Estado recursos tampoco. Ahora, ¿dónde van? Sí te lo puedo decir. No creo que va a ser una industria argentina, ¿eh? No, claro que no. Claro que no. Por eso, tenemos. Bueno, me queda entre un... ¿Te lo acabo de perder o qué onda? ¿Cómo? Yo te escucho con mucha dificultad. Me parece que es acá en mi casa, pero... Sí, yo también te escucho difícil. Hoy no sé porque tengo un día complicado. Me queda entre un minuto, ¿sabrá como quiera la nota? No, no sabría cómo cerrar la nota. La verdad, te agradezco porque siempre... No te escucho en el momento que sale el programa, pero siempre me estás compartiendo las entrevistas y la verdad que son entrevistas muy claras, muy enriquecedoras. Así que, bueno, felicitarte por lo que venís haciendo. Y te vuelvo a decir, no nos podemos permitir tener fotos recortadas de lo que está pasando en nuestro país, así que tenemos que darle difusión a todo lo que sucede. Si no, no vamos a quedar solamente con los cacerolazos, con los caceroleros, y sabemos que hay muchísimas organizaciones que están defendiendo los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y defendiendo también la marcha de este gobierno que tenemos que apoyar porque es un gobierno que está intentando dar respuestas de la manera que nosotros y nosotras necesitamos. Así que en eso, seguir trabajando. Te lo dejo fuera del aire, te lo quería decir al aire antes de que tenés un programa. Vos sos parte de este programa. Sin vos, este programa no sabías lo que es. No, no, estás exagerando. No, estás exagerando. Estás exagerando. He visto muchas... He escuchado muchas personas que has entrevistado que la verdad me merecen todo el respeto. Sí, pero en ninguna parte, vos sí. Vos estás todas las semanas y tenés que seguir trabajando mientras sea posible porque te queremos tener. Y te elegimos porque sos una de las voces más claras que tiene no solo el Movimiento Obrero, sino el Movimiento Nacional Justicialista y este frente de todos. Bueno, gracias. Te quiero mucho. Hoy te mando una razón fuerte. Dale, te quiero, te quiero. Un abrazo agrandote. Gracias. Gracias por ver el video.